UNGRE. Orneo López acusa a exministro Velasco de acuerdos ilegales. Por la silla vacía. ¿Qué pasó? Según la información conocida por el tiempo, Orneo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, señaló al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por supuestamente, haberle dado instrucciones sobre cómo cumplir con los intereses de congresistas de la Comisión Primera del Senado, específicamente un acuerdo relacionado con votos por contratos. Las instrucciones se las habría dado en una reunión en las instalaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, el 4 de noviembre de 2023. Reunión confirmada por el tiempo. Velasco habría dicho que el congresista Julio Chagui Flores sería el vocero del grupo de congresistas de la Comisión. Además, se mencionó que habría alrededor de 30 mil millones de pesos disponibles en INVIAS, Instituto Nacional de Vidas, los cuales serían entregados al senador Chagui para que decidiera cómo y con quién se ejecutarían esos recursos. En esta parte del relato, Orneo López explica que dos días después de la reunión con el exministro Velasco se reunió con el senador Julio Chagui y Esney de Pinilla en el Hotel Tequendama. Durante esa reunión, según López, se acordó que los 30 mil millones de pesos disponibles serían utilizados para contratar en Sahagún, Córdoba, y que el responsable de proporcionar los nombres de las contratistas sería Jorge González, el secretario de Infraestructura del municipio. El conjunto de hechos revela una posible trama de corrupción en la que se habrían acordado contratos públicos a cambio de favores políticos. Sobre esto, la Sala de Instrucciones de la Corte Suprema pidió abordar este presunto caso de corrupción por separado. Por ahora, Velasco no ha sido citado por ninguna autoridad. Al caso de la ONGRE se le siguen sumando piezas.